Tras 11 días de espectáculos y un promedio de 2.5 millones de visitantes, el 38º Festival Internacional de Jazz de Montreal refrendó su título como el encuentro más grande en su tipo, y sobre todo el más limpio, con cerca de 35 toneladas de residuos susceptibles de ser reciclados. Durante la fiesta que este año trajo a 3.000 artistas que ofrecieron más de 500 espectáculos, tres cuartas partes de ellos de acceso gratuito, las calles de Montreal lucieron impecables gracias al trabajo de un equipo coordinado. Nosotros tenemos toda una crew de 30 miembros que están limpiando las calles para asegurarse de que los festivales tienen una buena experiencia en el sitio. Y también, al final del festival, estamos reciclando todas nuestras banderas, quiero decir, todos los materiales visibles, y, por ejemplo, en el lado técnico, a lo largo del día se puede ver al equipo con escoba en mano recolectando pequeños residuos de las calles y vaciando contenedores, cuyo residuo son concentrados y, una vez separados, son llevados a los respectivos centros de reciclaje. Otra de las cosas que resalta es la instalación de paneles que permiten alimentar de electricidad de manera segura a todo el festival, así como de mangueras que, debidamente acanaladas, llevan y traen toda el agua que ocupan los negocios provisionales para el festival. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Nutty Mix Duty Mix . . .